Adri Navarro, baby Dice que te quiere pero no te ama Dice que el curra cuando no trabaja Dice que no bebe y se va de farra No, esto no va así Esto no va así, no Esto no va así Esto no va así Bésame, tocame, mírame No soy tú, baby Bésame, tocame, mírame Para acá y otra vez No soy tú, bebé Para acá y otra vez No, esto no va así No, no Esto no va así Esto no va así No, no Esto no va así Bésame, tocame, mírame No soy tú, bebé Bésame, tocame, mírame Para acá y otra vez No soy tú, bebé Para acá y otra vez No soy tú, bebé Para acá y otra vez Esto no va así Esto no va así Ajá, no Esto no va así Esto no va así Esto no va así Ajá Esto no va así No Esto no va así Esto no va así Curra, baby Trabaja Mi bebé No bebas Bebé Ajá Esto no va así Adri Navarro, baby Trabaja 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 ¡Gracias!